Otra posibilidad tendrá Río Negro de salir del fondo de la tabla el domingo cuando enfrente a Tigres. Mucho habrá que mejorar sobre todo en la propuesta ofensiva, que es el gran déficit que tiene el equipo de las Águilas. Así también lo piensan los pocos hinchas que acompañaron al equipo en la noche fría de este lunes. Aquí está la voz del hincha de hora 13, la original. Sí, hubieron muchas llegadas, pero nada. Muy regular, le falta mucha delantera por ahora. Muy regular, muy regular, no hay que ir en la meta. ¿Cuántos partidos llevamos y nada? Pronto hay que reforzar el equipo en la parte delantera. Decepcionados porque Río Negro hoy prometía, jugó un muy buen primer tiempo. Nos faltó el golecito para empatar, pero muy bien. El técnico debe darle más continuidad al joven Orión de acá de Río Negro, Juan Pablo o Tálvaro, ya que es cuestión de técnico de que el jugador ha demostrado condiciones. Una falta que no fue, un golazo de tiro libre, ya qué más se va a hacer. Pero es el fútbol, hermano, una llegadita de ellos con un tiro libre ahí, nos arreglaron. No tenemos delanteros fijos, Páez andando en un mal rendimiento. Donde Páez haga ese gol, otra cosa cantaría el partido.